¿Qué es lo que vas a hacerle? ¿Qué quieres? Vengarme. Eso quiero. Me temo que tu única opción es aceptar que te han engañado. No. Busca una forma de vivir con lo que hiciste. No. Te equivocas con el proyecto. Sé que es posible. Lo he visto. Y sé cómo frustrar su plan. ¿No lo entiendes? Con todo lo que sabemos. Es lo que hay que hacer. Cállate. Podemos sacarlo a la luz, contar al mundo lo que me ha hecho. Silencio. Cállate. No, ni hablar. Si tú no vas a ayudarme, lo haré por mi cuenta. Y nada de lo que digas o hagas me detendrá. Ojalá no hubieras dicho eso. Necesito que entiendas que he intentado evitar que te hiciera daño. Por eso te traje aquí. Pero si dices esas cosas, no podré protegerte. Tienes que ceder. Tal vez así, si suplicas, es tu única alternativa. Por favor, por favor, por favor. Ahora mismo tienes miedo. Deja a un lado las emociones y te irá bien. ¿No es tu especialidad? No pienso correr. Será mejor que te vayas. No. No. Si. No. Gracias. Gracias.